¿Tu hijo está a punto de salir bachiller? ¿Te comentó qué carrera quisiera estudiar? ¿Piensas que esa carrera es la adecuada para tu hijo? ¡Bienvenidos! En este audiovisual te hablaremos sobre el rol que tienen los padres en la elección de la carrera profesional de tus hijos. Hola, soy Antonio Antezana y soy padre de familia y tengo una hija que está a punto de graduarse de secundaria este año. Ya va llegando el momento de que ella elija la carrera que quiere estudiar. Sin duda, es una decisión muy importante y yo como padre quiero ayudar en el proceso. Tengo muchas dudas sobre cómo debo orientarla en la toma de decisión que definirá su futuro. Otros padres como yo ya pasaron este proceso y quiero compartirles un poco de su experiencia. ¿Usted orientó a su hijo en la elección de una carrera profesional? Claro que sí. Mi hija mayor, él ha orientado que estudie mi carrera, pero no le gustó y ella estudia hoy turismo. Sí, la orienté tomando en cuenta que había varias alternativas. Pude hacer que vaya a sondear las posibilidades en diversas universidades de la ciudad, tomando en cuenta justamente sus expectativas. Básicamente fue una orientación en el sentido de que ella vea qué posibilidades había. ¿Cómo reaccionó ante la decisión de su hijo? Normal, un proceso en la vida que llega y hay que afrontarlo como tal. Siempre tomando en cuenta el hecho que debe decidirse por la mejor opción y por aquella que realmente tenga esa inclinación. No hay nada forzado, tomando en cuenta que es una decisión que marcará su vida. Al principio me molesté porque quería que ella estudie igual la misma carrera que yo estudié, Derecho, pero no se pudo y lo voy a apoyar hasta donde ellos quieran elegir su carrera que ellos deseen. Así como ellos pasaron esa etapa, yo también estoy pasando lo mismo y no quiero cometer errores al ayudar en la toma de decisión de mi hija. Para eso te invito a escuchar a estos dos expertos en el tema que nos ayudarán a despejar todas nuestras dudas. ¿Cómo deben los padres ayudar a sus hijos a elegir una carrera? Es importante el acompañamiento de los padres en el proceso de elección de una carrera profesional, sin duda evitando influir en la decisión. Y una forma de hacer esto es orientar a los hijos desde temprana edad. Si bien los hijos eligen una carrera profesional recién a los 17, 16, tal vez 19 años, quizás 20, los papás podemos trabajar previo a esto, mostrarle alternativas, brindarle información, guiarles, mostrarles modelos profesionales, porque el joven en este caso está en ese proceso de decidir qué quiere ser, qué carrera estudiar o qué ser en el futuro. Entonces, el ser guía, acompañante, consejero es muy importante. Sin duda los papás tenemos deseos para nuestros hijos, pero esos deseos no deben influir en la decisión de la carrera. Es importante que los papás veamos cuáles son los intereses de nuestros hijos, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus aptitudes, para así ellos puedan elegir una carrera de forma objetiva. Deben acompañarlos a sus hijos, a las distintas universidades, a entrevistar a profesionales, deben tratar de que les realicen una batería de pruebas para que el chico sepa cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus gustos y vocación y su perfil de personalidad especialmente, cuál es la oferta laboral, pero dejarle la última palabra al estudiante. La actitud de no escuchar, ¿no? De no escuchar, de imponer la idea. Esa es una actitud muy importante, ¿no? Más bien debemos tener una actitud de apertura, de diálogo, ¿no? De conversación, de, como le decía, de orientación, ¿no? No tener una actitud cerrada, decir, tú vas a estudiar esto porque esto vas a estudiar. Ahora, muchas veces, como papás, tenemos un proyecto de vida personal, ¿no? Al cual queremos que nuestros hijos se adhieran, ¿no? Pero también debemos entender que nuestros hijos pueden tener su propio proyecto de vida personal, muy independientemente de nosotros, ¿no? Más hoy en día, que los jóvenes tienen tanto acceso a la información, manejan mucha información, ellos pueden tener proyectos de vida distintos al que nosotros como papás quisiéramos para ellos, ¿no? Entonces, es importante entender esto, ¿no? Que nuestros hijos deben y pueden tomar decisiones personales por cuenta propia. Como padres, siempre buscaremos lo mejor para nuestros hijos. Por eso yo quiero que ella elija la carrera que más le guste. Es interesante el hecho de los cambios de carrera, tanto en la universidad como en las demás universidades. Hay una buena proporción de estudiantes que cambian de carrera, y a veces no solamente una vez, dos veces o hasta tres veces, porque primero no se sienten muy seguros, no ha habido una buena orientación vocacional, una prueba o batería de test adecuadas, no ha habido las entrevistas a profesionales, no ha hablado seriamente con sus padres. Entonces, esto sucede muchas veces con estudiantes, en primer lugar, inseguros, en segundo lugar, que no han realizado toda esta visita, por ejemplo, a universidades o a profesionales, y en tercer lugar, a estudiantes que han escuchado los deseos de sus padres. Quizás sus padres no pudieron terminar una carrera y están tratando que el hijo pueda seguir con ese deseo inconsciente que tienen ellos. Entonces, es importante saber y analizar y entrevistar especialmente a psicólogos o psicopedagogos para que puedan dirigir esta lección de manera profesional. Es importante que la lección profesional sea un proceso individual. Como padres, tenemos el rol de orientar y acompañar a nuestros hijos. Por eso, debo recordar que es una lección que mi hija seguirá toda su vida y no yo. Disfrutemos de este proceso junto a nuestros hijos y recuerda que debemos acompañar sin invadir su decisión final. ¡Gracias!